¿Qué es el General de Brigada Carlos Martínez Mendoza? En la República Argentina, un hombre que yo creo que es medio peronista también, porque me gustó mucho lo que dijo en la charla que tuvimos recién en la radio y realmente uno se siente en casa, es un carácter muy afable, es una persona como todos los que envía el comandante Chávez a los distintos lugares de trascendencia y a los socios importantes que tiene Venezuela y nosotros somos, como Argentina, un socio importante, envía, decía, a personas de calidad, con conocimiento, con historia, con todo lo que puede, digamos, tener de bagaje una figura preeminente que está en condiciones de tomar decisiones y resolver. Hoy el día es Venezuela, la noticia sigue siendo Venezuela, estamos en la semana de Venezuela y lo tenemos acá al embajador, así que espero que lo reciban con un aplauso y le damos la palabra. La continuación, la realidad es que el golpe de estado del 2002 y el paro petrolero no son dos cosas diferentes, una es la segunda fase del golpe, o sea, el golpe no se da por mí institucional, paralizando y ahí hay una gran realidad, eso nos permitió, por un lado, descabezar el alto mando, descabezar en la fuerza armada quienes no compatibilizaban y no nos veían, nos veían de arriba hacia abajo del punto de vista generacional y por el otro lado, nos permitió, que es un elemento importante, aglutinar alrededor de la sociedad venezolana un ejército que si bien tenía una tradición de estar muy cercano al pueblo, generaba, tenía un sinfín de confusiones y de contradicciones propias y haberse mantenido durante 40, 40 y tantos años en el establecimiento de decisiones del país, eso es una realidad que está ahí, posteriormente se da el caso entonces de que ese paro, el paro petrolero nos permitió tomar PDVSA y parece mentira, esos elementos que fueron altamente perversos para nosotros, increíblemente esas victorias o esos golpes los pudimos convertir en victorias, victorias que le empezó a dar a Chávez un piso político y el diseño de las misiones, que el diseño de las misiones para que ustedes sepan no era otra cosa sino que nos sentamos a pensar qué podíamos hacer para pasear a nuestro propio gobierno, oiga que esto, como no teníamos posibilidad de modificar institucionalmente las leyes que inventábamos para que nosotros gobiernos, va y paseáramos a los ministros, a todo lo que estaba en nuestro alrededor eso es increíble lo que uno está ahí, pero esa es la realidad porque aparece la ambición porque por la vía institucional, por la vía formal, jurídico-administrativa, las posibilidades de transformación eran total y absolutamente remotas eso por supuesto mientras damos el pase a la transformación, eso empezamos a trabajar, quizás el golpe petrolero y el paro petrolero, perdón que nos llevó la economía a niveles extremadamente bajos, nos permitió dar un impulso, empezar a trabajar con las misiones, empezar a diseñar con el liderazgo del presidente Chávez, diseñar los elementos fundamentales que tenían que ver con la asistencia a la gente reducir la pobreza, reducir esa pobreza extrema que estaba ahí, mejorar los niveles educativos, los niveles de salud a través de estas misiones que como digo, fueron programas que se diseñaron para darle celeridad y que no fuera la propia burocracia que se comiera la dinámica en ese sentido hemos transitado estos años con grandes esfuerzos para tratar de ver si podíamos de alguna manera ayudar a que se estructurara una posición una oposición seria, no golpista no dependiente de Estados Unidos que nos ayudara a gobernar porque casualmente nosotros asumimos la responsabilidad de los ensayos y de los ensayos y errores que hemos tenido en el gobierno pero estamos seguros de que esa cuarta responsabilidad no solamente es nuestra sino que tiene que ver por la carencia de una oposición que permitiese de alguna manera tener, pero es una oposición enfermiza, una oposición dependiente una oposición que no le buscaba salida de carácter institucional al tema de las contradicciones en Venezuela sino solamente presentaban opciones de salida de fuerza a un gobierno que tenía el nivel de legitimidad en ese tema se nos han ido dos periodos tenemos logro logro que ciertamente el pueblo puede palpar con una primera prioridad de quienes primera prioridad de los más desposeídos hoy somos uno de los países quizás el país más de menor desigualdad del continente hemos reducido la desigualdad sustancial ahora que si ha sido fundamentalmente centrada en los más desposeídos por supuesto nosotros empezamos a interpretar de que esa sociedad que nos vendieron de una democracia formal donde había igualdad de oportunidad entre comillas esa igualdad de oportunidad no servía para nada si no había igualdad de condiciones ¿cómo va a ser posible? en Venezuela están las familias unidas desunidas porque nadie sí, es que en Venezuela no se podía hablar de política y en Venezuela es muy fácil hacer política porque no se entraba en contradicciones en todas nuestras familias nos sentábamos y había un adeco y había un copellano y nunca entraban porque al fin y al cabo iban a confrontar si adeco o pedra lo mismo hoy no hoy tenemos que confrontar hoy tenemos en el buen sentido de la palabra hay la manifestación y eso tiene una expresión de el nivel de politización que hoy una sociedad tiene en el buen sentido de la palabra la necesidad de batir donde las instituciones tienen que transformarse la universidad es fuente del debate permanente las instituciones de carácter crítico esos son los elementos que nos tiene el reto de los próximos años muchas gracias aplausos 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 de una derrota del proyecto bolivariano en su propia casa iba a significar lentamente o más bien más rápido que lentamente un derrumbe de lo que se había venido construyendo en estos 10 años por empezar una implosión de la UNASUR ¿verdad? una UNASUR en donde Venezuela empezaría a jugar un rol retardatario diferente a la actual una derrota para el MERCOSUR porque a nadie se le escapaba que en el proyecto en el programa de Capriles ¿no es cierto? si él ganaba lo primero que iba a hacer era viajar a Estados Unidos para pactar un tratado de libre comercio con Estados Unidos apartarse del MERCOSUR abandonar el MERCOSUR y ya con Paraguay también afuera prácticamente el MERCOSUR quedaba reducido a un club de tres naciones pero con un desequilibrio en la estructura económica muy fuerte porque se nos iba nada menos que la pata energética de este proyecto que es fundamental absolutamente fundamental y por eso fue que Estados Unidos insistió mucho y jugó sus cartas con enorme habilidad por eso creo que nunca hay que caer en el error de subestivar a nuestros enemigos nuestros enemigos pueden parecer muy ingenuos pueden parecer torpes hasta poco inteligentes porque una vez se concentra en la imagen del presidente de los Estados Unidos y ciertamente un hombre como Bush es un hombre de muy pocas luces para ser muy benévolos con él pero es que ellos no tienen ninguna gravitación real o sea los mismos politólogos americanos hablan de el gobierno permanente de los Estados Unidos que no es un gobierno que proviene del resultado electoral sino que es el entramado económico político y social que está por debajo de la Casa Blanca y que es el que domina y toma las grandes decisiones de ese país y lo hemos visto en el caso de Obama repetidamente ustedes recuerdan que Obama por ejemplo dijo que en menos de un año cerraba la cárcel de Guantánamo y no la cerró no la cerró ¿por qué? porque los que realmente mandan le dijeron que esa cárcel tiene que seguir abierta Obama también quería hacer una reforma fuerte del sistema de salud y no lo pudo hacer no pudo hacer algo tan elemental como darle a los norteamericanos la posibilidad de elegir un sistema de salud público si es que ellos quisieran o sea no un sistema obligatorio sino decirles bueno junto con el sistema privado vamos a armar un pequeño sistema público optativo quien lo quiera ni siquiera eso pudo hacer ¿por qué? porque los grupos dominantes dijeron que no que son los que mandan entonces Obama puede tener muy buenas intenciones ¿verdad? como en su momento las tuvo Carter pero a la larga los que mandan son otros bueno y esta gente había dispuesto de que primero Venezuela tenía que retornar a su dominio segundo lugar para eso tenían que garantizar que la oposición se unificara la oposición venezolana y desmientame el embajador si me equivoco pero hasta febrero o marzo de este año era una bolsa de gatos en donde todos querían ser candidatos a presidente ¿quién resolvió eso? resolvió eso la embajada de Estados Unidos que dijo no vamos a hacer un aporte de un centavo hasta que ustedes no constituyan una mesa de unidad democrática y llamen a internas a ver quién sale quién es el mejor votado y una vez que tenemos ese candidato lo vamos a financiar el cálculo del financiamiento que hizo una norteamericana que es muy especialista en temas de Venezuela que es Eva Gollinger ¿verdad? que es una de las biógrafas de Chávez etcétera de que hubo por lo menos por lo menos 100 millones de dólares abiertamente destinados a la campaña y a plena luz pública aparte del dinero que vino por debajo de la mesa que no podemos saber pero que por lo menos y esto en función como dice Eva Gollinger de las declaraciones del comisionado del National Endowment for Democracy ¿verdad? en donde reconoció que habían apartado una partida inicial inicial para poner en marcha el proceso electoral en Venezuela de 50 millones de dólares misma que se iría a incrementar a medida que avance la campaña por eso cuando el embajador decía que fue una derrota no solamente contra una coalición interna sino una coalición internacional es absolutamente cierto Estados Unidos jugó ahí ese papel absolutamente decisivo movilizó amplios sectores de la opinión pública venezolana los ayudó a organizar los ayudó a encuadrarse les dio recursos de mercadotecnia recursos financieros y puso toda esa gran cadena de diarios de diarios mal llamados independientes en América Latina acá el embajador en el comercio de Lima el comercio de Quito los dos principales de Venezuela el Universal y el Nacional Nación y Clarín la República en Uruguay el Mercurio en Chile o Globo o Globo y la Folia de San Pablo que estaban dando como ganador a Capriles en las primeras horas de la tarde movilizó todos esos diarios para crear un clima de opinión especial dedicado a crear la imagen de que bueno el triunfo de Capriles ya estaba por descontado y que por lo tanto si hubiera un caso de una diferencia pequeña a favor de Chávez había que salir a decir que hubo fraude y por eso ya venían montando una campaña desde Estados Unidos con repique en toda América Latina diciendo que las elecciones eran un fraude y que por lo tanto no se ha quedado en la campaña en la campaña Gracias.